¿Qué nos proponemos este nuevo año 2021? Nuevos retos. Nicaragua entrará en un proceso de preparación para las elecciones presidenciales de la Asamblea Nacional. Y como dicen los analistas políticos, todo año de campaña electoral, muchas veces se vuelve violento, se vuelve confrontativo. Y ahí tenemos el gran reto nosotros. Acompañar desde el Evangelio a nuestros fieles para que este año no sea un año de violencia. Seguir proyectándonos desde las diversas comisiones de pastoral, de las 20 comisiones de pastoral que tenemos en nuestra arquidiócesis, cada comisión ha preparado un programa que tiene la mentalidad ese adecuando a las situaciones que vayamos viviendo porque no sabemos cómo será este año 2021. Lo que sí queremos evitar toda violencia.